¿Qué onda Anaconda? Estamos aquí en un nuevo video de Dead Winter en el capítulo 2, no, en el capítulo 3, sí, en el capítulo 3, y pues de nuevo estoy con este perro porque me gusta ponerlo de pantalla, de pantalla. O sea, me encanta. Y bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Toma y toma y corre. Cucurrucucú, dijo la paloma. Oh, por Dios mío, Dios, 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 Dios. Oh, Dios. Niño raptaca. No, hombre, espero que mi canal sea visitado o si no me molan de ayudar. Medicina. Y por que te caro, el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Niño a ti. La paloma, no, 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 no. Mira. Sí. Te gusta. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Amate, amate Justo ahí me mató un zombie Por estar vacilando Listo Oye, disculpa lo de antes Pasar es que es difícil A un poco más el auto se quedó sin combustible ¿Tienes una? Sí, pero, espero, no tengo ¿Qué? Espero, sí, pero no tengo ¿Qué? O sea, alimento para perros lo que estoy buscando Se vienen gameplays, de nuevo lo digo Se vienen muchos gameplays de este juego Es que voy a sacarle mucho provecho Cada vez que no esté grabando Voy a estar grabando aquí Voy a estar grabando Voy a estar grabando Sí, 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 sí Sí, por fin, por fin Bueno Esta partida más y ya no más Y si pierdo Vuelvo a revolucionar la partida ¿Ok? Ok 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 Cargando funcionamiento de zombies ¿Por qué todo zombies? Porque es un juego de zombies Tengo mi perro de compañero, por fin Mira, ay, lo caza, qué bonito Se ve mi perrito cazando Wow, wow, wow Aquí ya se me está dando miedo Los túneles y eso Sé que no me da dar mía Pero Porque me enfrento a zombies What the fuck Wow, wow, wow Ay, con qué Para eso era Y que si es para Wow Máquina Fátima 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 Ay, Dios mío Busca más piel What the fuck Intenta de nuevo No Voy a estar cargando Ya di que sí Bueno, gente Hasta aquí Voy a dejar el video Ya vi que No se me fue nada Y voy a poner el logo Voy a poner el logo Del perrito Bueno, y hasta mañana Nos vamos a ver Así que Hasta luego